Habilitado, rojo, se perfila para meter el centro dentro de la vega, aquí está... José San cumple 41 años y es el tercer jugador más longevo de la liga profesional. El más veterano es Cristian Luquetti con 43, y luego se encuentra Sebastián Torrico también con 41. Algo que era impensado hace 30 años y hoy es común en nuestro fútbol. De los 26 equipos que compiten en Primera División, solo 5 no cuentan con mayores de 34 años. Ellos son Argentinos Juniors, Boca, Patronato, Talleres, Unión y Vélez Arfiel. En la liga profesional hay 40 jugadores mayores de 35 años. River, con 6 futbolistas, es el equipo con más veteranos. Poncio, Bolonia, Lux, Pinola, Maidana y Enzo Pérez. ¿Cómo se explica este cambio si el fútbol es cada vez más dinámico, desgastante y físico? ¿Qué cambió en este tiempo para que varios jugadores de campo se acerquen a esta edad? El jugador ha mutado en un atleta completo que practica fútbol. En promedio, un futbolista recorre en el campo casi 4 kilómetros más que hace 20 años. La metodología de entrenamiento ha evolucionado, incluso para los arqueros. La alimentación. Todos los planteles poseen un equipo de nutricionistas que adaptan la alimentación según cada jugador. El avance de la medicina deportiva también es un punto fundamental. Lesiones como la rotura de ligamentos cruzados o del tendón de Aquiles eran casi una sentencia. Por ejemplo, Fernando Redondo o el holandés Marco Van Basten no pudieron superar varias operaciones y debieron retirarse cuando aún tenían unos años más de carrera por delante. A esto también hay que sumarle el avance en el estudio de la biomecánica humana, es decir, la estructura, función y movimiento de los aspectos mecánicos del cuerpo, utilizando los métodos y principios de la mecánica. Esto ha permitido la mejora de los trabajos localizados para obtener mayor estabilidad y musculatura, lo que reduce no solo los tiempos de recuperación, sino también evita lesiones a futuro. La tecnología con el famoso GPS permite medir signos vitales, ritmo cardíaco y pulsaciones, los cuales permiten detectar enfermedades coronarias. El jugador más veterano en actividad es el japonés Miura, que fuera internacional con su selección y que hoy es delantero del Yokohama con 54 años. Y ahora el Messi está a punto de renovar con el Barcelona por 5 años. ¿Y por qué no soñar con un Messi a esa edad? Espero que estirarla lo máximo posible. La verdad que un poco de miedo tengo a qué va a pasar después. ¿Sí? No sé qué voy a hacer. No sé, no tengo nada en mente ni preparado. Yo amo esto, desde chiquito lo amé. Me encanta jugar al fútbol. Siempre tuve una vida donde iba relacionada al fútbol, más allá de mi familia y de los nenes. Siempre tuve una rutina de entrenamiento, de concentración, de partidos, de descanso. Y el estar en casa y no saber qué hacer por ahí es duro.